Desde el 2018 la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica instituyó el Premio Nacional Rafael Gallo Palomo Resguardando el Futuro de Nuestros Ríos, premio que se entrega cada dos años y que reconoce y estimula a aquellas personas, actividades, proyectos, programas, organizaciones o entidades en general, que al igual que la Alianza, organización basada en el voluntariado, defiendan y cuiden el agua en el país. Es un reconocimiento que se hace a una institución nacional cuyos proyectos vienen en beneficio del cuido del agua o de los ríos y tiene un gran significado. Nosotros otorgamos una estatuilla de madera, de madera de jovo, que nos la obsequia el escultor Mario Parra, que está por acá hoy también, y ese es el premio que le damos al ganador, el premio lleva el nombre de Rafael Gallo Palomo, ciudadano que es muy preocupado con nuestros ríos, que hizo despertar al pueblo costarricense en cuanto a sus ríos, trajo el rafting a Costa Rica, hizo una gran lucha por el río Pacuare, en fin, son muchos los méritos de él. En esta segunda edición, la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, COPE Santos, fue la entidad que se dejó el primer lugar en este programa por su programa de recurso hídrico, el cual, desde que dio inicio en 2005, ha logrado obtener 250 hectáreas propiedad de los asociados de COPE Santos y que ha beneficiado a gran escala a las comunidades. El programa de protección de recursos hídricos se alimenta de los excedentes que genera la cooperativa año a año y compramos propiedades donde hay nacientes, donde hay tomas de agua, se registran a nombre de la cooperativa y se firman convenios de acomodato con cada una de las asadas que tenemos a lo largo de la zona servida. En este momento, hay convenio con 30 organizaciones de los 9 cantones. Entonces, hoy, aquí estamos viendo el espíritu de todos esos esfuerzos que se han hecho a lo largo y ancho de nuestra región servida. Y de verdad que me siento muy complacido, porque es muy importante lo que hace COPE Santos por el tema de las aguas, por el tema de los ríos y una vez más demostramos que COPE Santos es una cooperativa donde pensamos en el progreso y en el bienestar de los asociados. Para COPE Santos, que desde hace más de cuatro décadas brinda el servicio eléctrico a la zona de Los Santos y Caraigres, el desarrollo económico y social de todos los habitantes tiene que ir de la mano de un balance con el medio ambiente, por lo que recibir este galardón los llena de orgullo, ya que respalda el compromiso ambiental que por años han procurado tener. Bueno, es un día de mucha alegría recibir hoy el premio Rafael Gallo Palomo, que fue un defensor de los ríos en este país, principalmente en la zona de Turrialba. Y eso significa mucho para COPE Santos, este es el producto de tener un programa de protección de recursos hídricos por 20 años y que nació desde la asamblea de delegados. Entonces hoy es hacer un reconocimiento a todos esos delegados que han estado en estos 20 años y que año a año se sigue hablando del programa de protección de recursos hídricos desde la asamblea, desde la administración de COPE Santos, desde la gerencia general y que nos hemos conjuntado todas las diferentes personas que tiene la cooperativa y hoy, una vez más, gracias al programa de protección de recursos hídricos, somos galardonados con este gran premio, gracias al programa de protección de recursos hídricos, hoy tenemos más de 230 hectáreas a nombre de la cooperativa y que son de todos los usuarios. Entonces es de mucho orgullo estar aquí hoy en representación de muchos mil de usuarios que tiene la cooperativa a lo largo y ancho de los nueve cantones servidos. Desde la gerencia general y para toda la cooperativa, este reconocimiento significa un compromiso aún mayor con los asociados y con el medio ambiente. Esto es seguir con la bandera de que estamos en la responsabilidad social, estamos desde el punto de vista de los diferentes ODS, en todo el plan 2030 que tiene el país o que tiene el mundo para poder contribuir de forma articulada con otras instituciones en grandes logros en función de la sostenibilidad. Hay que recordar que la sostenibilidad no es solo ambiente, no es solo económico, no es solo social, sino que tenemos que integrar estas tres variables para poder luchar por una población comprometida, educada, pero sobre todo que tenga los recursos sanos como los hemos tenido nosotros y poder darlos a toda esa población en el futuro. En esta segunda edición participaron un total de 10 proyectos involucrados al 100% con el resguardo y rescate de los ríos y cuencas de Costa Rica.